¿Le ha pasado que usted llega a un establecimiento, a un restaurante y le dicen que vuelva a pasar la tarjeta? Mucho ojo con esta información porque resulta que hay una joven que hizo la denuncia de un establecimiento que justamente le pidieron que volviera a pasar la tarjeta, pues no la había leído la máquina. Le hicieron doble cobro y ahora el tema de la devolución del dinero se ha vuelto en todo un calvario. Por medio de redes sociales, Telediario tuvo acceso a este caso de la joven de apellido Espeleta, la cual denuncia un doble cobro en una cadena importante de supermercados. La joven asegura que para realizar el reintegro de su dinero, la entidad financiera le solicitó una carta, pero al solicitar al establecimiento que le realizó el doble rebajo en su tarjeta, no tuvo una respuesta positiva. Conversamos con un especialista en el tema para que usted considere que debe realizar en caso de que le pasara una situación similar. Según el reglamento de medios de pago del Banco Central, el consumidor debe realizar el reclamo ante el emisor de la tarjeta y este debe hacer la devolución del dinero y asumir el contracargo. Lo que procede en este caso es precisamente que la entidad devuelva el dinero al consumidor, ya que es un cobro inferior a los 50.000 colones. Los pasos que deben de seguir los consumidores en esta circunstancia es precisamente realizar el reclamo ante el emisor de la tarjeta y este tiene la obligación de devolver el dinero. Actualmente el reglamento del sistema de tarjetas de pago dispone que en caso de pagos rápidos, es decir, de menos de 50.000 colones, cuando sucede un problema de un pago rápido que no corresponde, es derecho del consumidor el recurrir al proveedor del servicio de pago, es decir, a la entidad.